Buenas, pues somos Mauro, Diego y Guillem, somos estudiantes de Ingeniería de Materiales de cuarto curso y estamos aquí en INTEA Materiales, que nos han acogido para poder hacer este vídeo y os vamos a hablar un poco de un par de técnicas de fabricación que presentan ciertas ventajas con respecto a los métodos tradicionales. Los métodos tradicionales que se suelen seguir son tanto la fundición como la forja. Por el momento estos métodos poseen elevada porosidad, pero se consiguen piezas con geometrías muy parecidas a la final. Lo primero que necesitaremos es obtener nuestro polvo. Para obtener nuestro polvo hay diferentes métodos de fabricación, pero bueno, aquí tenemos un atomizador por gas. Este sistema funciona de la siguiente forma y es que nosotros tenemos aquí un crisol, introducimos nuestro metal aquí, el que queremos fabricar en polvo, lo introducimos en ese crisol. Bien, pues se cierra la cámara, se aplica vacío para retirar oxígeno y que no se oxide nuestro metal, se funde, se aplica temperatura, se funde y una vez se funde con esta palanca, cae por aquí dentro de la cámara, caería el líquido y entraría un gas a presión que iría formando el polvo y se iría depositando en esta cámara de aquí, obteniendo un polvo bastante homogéneo y esférico. Bien, pues una vez tenemos nuestro polvo, lo que hacemos es tomarlo del atomizador y lo tamizamos en primera instancia para conseguir separarlo por tamaños. Y a continuación se mete a nuestra máquina. En este caso vamos a enseñar el método SLM, Selective Laser Melting. En este método lo que hace es que el polvo está depositado en una cama y un láser va fundiendo selectivamente las formas en función de la geometría que queremos fabricar. Se depositaría el polvo un brazo mecánico, retiraría el polvo sobrante para generar un plano y luego el láser iría fundiendo selectivamente zona por zona el material para conseguir nuestra geometría. La principal ventaja de la manufactura aditiva es que podemos conseguir piezas con sumo detalle y con geometrías muy intrincadas. En concreto, aquí por ejemplo tenemos una serie de muestras, por ejemplo tenemos este barco en el que se puede ver que tiene una geometría bastante compleja y esto con ningún otro proceso podríamos llegar a conseguirlo. Una también muy interesante es esta pieza en la que podemos ver que tiene movimiento y está impresa de una sola pieza. Y luego modificando los parámetros de impresión podemos conseguir con más detalle o menos detalle. La polvimetalurgia es un proceso por el cual se parte de una serie de polvos metálicos, al igual que en manufactura aditiva, sin embargo en este caso lo que se hace es llevar a cabo un prensado para obtener la pieza con nuestra forma final, para a continuación someterla a un tratamiento conocido como sinterizado, donde se cierran los poros consiguiendo una estructura más estable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!